Sí, se ha metido allí, miradle, tío, la está corriendo de fruta, madre. Sí, pero la siguiente. A ver si vibra la siguiente. Ese es Alberto, creo. Sí, sí, es Alberto. Ahí ya no le veo, está caído. No, está patada. Ah, va, va, va. Sí. Tengo que hacer una bajana aquí, al final, si lo es de Windows, no nos dice que aprende nada. Ahí va, el nice battle, el rato, tío. O sea, va surfeando y todo el rato ahí va. Mira, ahí va Oscar también, pasando por delante del espumón, ¿le ves? Sí, pero es que está haciendo la ola, sí que no, 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 no. Aquí está viendo frame. Aquí estáis. Gracias por ver el video.